Apple presenta iOS 7, la actualización más importante de iOS desde el primer iPhone. Apple ha develado este lunes iOS 7, la última versión del sistema operativo móvil de la compañía estadounidense, completamente con una nueva interfaz de usuario. Líneas más planas, colores más elegantes, un nuevo centro de notificaciones o la mejora de las multitareas son algunas de las novedades de la actualización más importante de iOS desde el lanzamiento del primer iPhone. La compañía de Cupertino ha cumplido con todos los pronósticos y una nueva versión de iOS ha visto la luz este lunes. Se trata de iOS 7, donde los desarrolladores de Apple no han dejado ningún rincón sin cuidar. iOS 7 ha sido rediseñado con una sutil animación, una elegante paleta de colores y capas funcionales exclusivas que hacen que parezca aún más real. También se ha perfeccionado la tipografía para darle un aspecto más limpio y sencillo e incorpora imágenes traslúcidas y en movimiento. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más novedades de la nueva versión del sistema operativo móvil de Apple.